Continuamos con más información a través de sus redes sociales. El Intendente Municipal informó sobre algunos trabajos que se realizan. Por un lado, recambio de luminarias en el acceso a Francisco Madero y por otra parte también habló de la finalización del primer tramo de los trabajos en el Canal 8 de Mayo. Vamos a escuchar lo que decía. Hola, buenas noches. Estamos en la localidad de Madero con el delegado Confranco y con Luis Fanti. La verdad que estoy muy contento. Es otro lugar. Las luces de LED, el acceso. Y no se olviden que trabajamos todos los días y no se olviden que vamos a ir por mucho más. Y la verdad, la verdad, una mejor cosa para alguien que quiera el partido de Pehuajó, ver cómo evolucionamos. Creo que es un muy buen día. Para los de Madero, para el 8 de Mayo, para los pehuajenses, para tener más expectativas, para pensar más allá del COVID. Estoy muy contento. Madero iluminado. Buenas noches. Vinimos a ver cómo habían quedado las luces que se habían estado poniendo en estos días en el acceso a Madero. Esto está dentro del plan de fortalecimiento del municipio a través del Ministerio del Interior, que nos permitió los equipos de LED, que se estuvieron poniendo tanto en paso como acá en Madero y también se pusieron en la avenida Perón de Pehuajó y en la avenida Sartre. Buenas noches. Como bien decía Pablo y Luis, se comenzó con el recambio de las luminarias en el acceso a nuestra localidad, el cual generó un cambio notable en la visibilidad al acceso a la localidad y una mejora muy importante para todos los vecinos de nuestro pueblo. Hola, buenas tardes. La verdad que vinimos con Luis y con Diego, Caminos Rurales y Secretario de Obras, a ver el trabajo que había hecho la máquina cuando empezó el otro día, como les conté, en el Jaureche, en el 8 de mayo. Espectacular cómo está corriendo el agua. La verdad, muy, muy contento con este trabajo. Vamos a seguir por el 8 de mayo. Estamos previniendo una posible inundación, limpiando los canales. Es un trabajo, como les dije el otro día, vine a controlar. Es un trabajo para la ciudad y el campo. Buenas tardes. Ya esta parte, este sector, la máquina lo estuvo limpiando. Volvemos a agradecer a Hidráulica, que a través de Hidráulica y a través del convenio que pudimos firmar con el municipio, nos facilitó una excavadora de 22.000 kilos de peso y un balde aproximadamente de 1,10 m3, que nos permite limpiar el canal y mejorar el drenaje del agua de Pehuajó. Esto se está haciendo a través del convenio con Hidráulica y a través del maquinista que la maneja, también es gente de Vialidad de la provincia. Así que, bueno, en conjunto se está pudiendo hacer este trabajo.